Big Time Rush, la boy band estrella del canal Nickelodeon, vuelve a Movistar Arena este 15 de febrero a partir de las 21 horas. Este año la agrupación lanzó su tercer disco, 24-7, llegando a ocupar el primer lugar de ventas digitales el mismo día de su lanzamiento. Alex Subago vuelve a Chile con su batería de canciones, muchas de ellas la inspiración de tantas parejas para presentar un show este 14.